Pero sobre todo creo yo que nuevamente lo que uno puede ver es que no hay una disposición a discutir los grandes temas. El análisis del proceso constituyente y de los diálogos ponía sobre la mesa temas sustantivos, temas trascendentales. Hablaban de plurinacionalidad, hablaban de un reconocimiento a la autodeterminación, pero finalmente la sensación que queda es que hay temas que aquellos que deciden las políticas no están dispuestos a tocar.